Es una recopilación de artículos escritos por quienes lo acompañaron en su gestión del gobierno. Es la primera vez, creo, en la historia que se hace un trabajo a los 20 años después de cada un gobierno por parte de quienes participaron, ¿no? En primera persona, de quienes hicieron con él la labor del gobierno. Y se me ocurrió convocarlos para que se diga la verdad, ¿no? Porque la obra del gobierno del presidente Mene fue muy distorsionada, fue muy criticada. Y hemos decidido hacer esta obra para que se sepa la verdad real, lo que realmente ocurrió con datos ciertos, reales, de fuentes confiables. Ahí no hay ninguna mentira, no hay ningún número falso, son todos datos reales y se van a dar cuenta de lo que fue ahora del gobierno. Estamos con esta jornada de reconocimiento al doctor Carlos Saúl Menem y el primer momento, uno de los más importantes, es la presentación del libro Los 90. Por supuesto, quien ha trabajado fuertemente en ese libro, que es nada más y nada menos que el doctor Eduardo Menem, senador por La Rioja. Y bueno, también un orgullo que va a venir a presentar este libro. Así que nada más y nada menos que en la Universidad Nacional, que ha sido obra grande de nuestro presidente Carlos Menem. Acompañando acá a la vicegobernadora que organizó un evento de, bueno, para homenajear al doctor Carlos Menem y por supuesto también acompañándolo al doctor Eduardo Menem, su hermano, que realmente hizo un trabajo muy loable de recopilar todo lo que ha sido la gestión, las obras, la gestión del doctor Menem. Así que para mí es un alto honor, incluso desde la función que me toca en circunstancias, reemplancharlo justamente al doctor Menem. A mí es un gran honor, gran desafío, enorme responsabilidad, pero lo hago con mucho gusto y satisfacción. Muy satisfecho por la respuesta que tuve a la convocatoria. Una respuesta, todos se prestaron, inclusive alguno que no había sido invitado, ofreció un trabajo y lo hizo. Y en este momento, te lo voy a decir luego también, quiero rendirle homenaje a Daniel Meilán, que fue secretario de Minería y a quien también participó. Cuando yo lo hablé, yo no sabía que estaba enfermo, estaba con un cáncer, lamentablemente falleció después. Así que aún con enfermo, hizo un muy buen artículo sobre juicería, el desarrollo de la minería.